Nosotros hemos programado con el área de seguridad y higiene, de acuerdo a los protocolos que tenemos aprobados dentro de la universidad, hemos previsto una compra para poder realizar y cumplir con esos protocolos. Ha llegado a través de los procesos de compra que nosotros tenemos en la universidad, están empezando a llegar los insumos y estamos organizando una logística para entregar en todas las sedes, las delegaciones y por supuesto acá en la capital, en todos los ámbitos académicos que tenemos acá y administrativos, toda la entrega de los insumos que ya venimos proveyendo, pero esta vez tenemos un stock mayor que vamos a mandar para que puedan llegar a tener un suministro en un tiempo para que puedan desarrollar las actividades académicas y administrativas de manera correcta. Bueno, estos elementos son todos los elementos de protección de bioseguridad que tenemos que tener para que las actividades se puedan desarrollar según los protocolos, son cuidados para el personal no docente y para los administrativos. Van desde alfombras sanitizantes nuevas para colocar y reemplazar a las que ya teníamos, bueno, todos los insumos necesarios para hacer las limpiezas según los protocolos, mamelucos, guantes, elementos de protección como gafas, bueno, todo lo necesario para poder desempeñar esa tarea. Sobre todo si tenemos que agregar algo, y esto para la comunidad universitaria, es tratar de que se controlen y que se respeten los protocolos que hemos previsto y que están aprobados por la universidad y por los organismos de salud de la provincia y de Nación, y que tratemos de tener entre todos el cuidado necesario para que esta pandemia la podamos sobrellevar con las actividades que tenemos previstas, con todos los cuidados, y sobre todo respetando el uso de los tapabocas, manteniendo la distancia, y sobre todo respetando los espacios físicos con las capacidades que ya hemos comunicado para las distintas áreas, y comunicarles también a la comunidad universitaria que estamos trabajando para empezar a recepcionar nuevos trámites administrativos, y eso lo vamos a estar anunciando en los próximos días.